Buenas, si estás interesado en ingresar a Medicina o Ingeniería, recordá que en este canal solo subimos videos de Matemática, Física y Química, siempre relacionados con los exámenes de ingresos o con problemas de ya el cursado de Física 1 o Física 2, Química General del Área de Ingeniería o de Ciencias Exactas. Así que si te interesa, seguime, habilita la campanita para que te lleguen los avisos de cuando yo suba un video nuevo. Generalmente lo suelo hacer una o dos veces por semana por una cuestión de tiempo. En esta oportunidad voy a resolver un problema de dinámica en el cual me piden cuál es la fuerza horizontal, horizontal que yo debo hacer sobre un plano inclinado con rozamiento, para que una cierta masa que esté ubicada en ese plano adquiera una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Bien, el dibujo sería que yo tengo un plano inclinado, 30 grados respecto a lo horizontal, tengo una masa de 10 kilogramos, un coeficiente de rozamiento de 0,1 dinámico, y me preguntan cuál es la fuerza horizontal que debo hacer para que el cuerpo ascienda con 2 metros por segundo al cuadrado. Recordá que si te piden la fuerza horizontal la tengo que dibujar así, pero muchas veces te suelen pedir la fuerza paralela, en ese caso la dibujaría así, paralela al plano. Yo acá he hecho un diagramita de cuerpo libre trazando el eje X paralelo al plano y el eje Y perpendicular al plano. Entonces sobre el eje X yo tendría primero que nada el peso del cuerpo que es este, que es M por G, que al descomponerlo me quedaría MG seno del ángulo, porque ese ángulo es el mismo del plano inclinado y es el cateto opuesto, ¿ves? Y esta componente en el eje Y así que es MG por el coseno del ángulo, porque sería el cateto adyacente. Además la fuerza horizontal la tengo que dibujar ahí, por lo tanto ese ángulo alfa es el mismo del plano inclinado, al descomponerla tendría F horizontal por el coseno y acá me quedaría la F horizontal por el seno. La normal, que es la reacción que ejerce el plano, sería la suma entonces entre esta fuerza y esta fuerza. Y recordá además que la fuerza de fricción se calcula como el coeficiente por la normal. Pasándole en esto y la ley de Newton que dice que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración, si considero positivo todo lo que va para arriba, me quedaría entonces que la fuerza horizontal, que yo ando buscando por el coseno de 30, menos que la frenaría MG, que sería 10 por 9,8, porque la masa es 10 por 9,8 por el seno de 30, menos la fuerza de fricción, que sería el coeficiente, que vale 0,1, por la normal, ahí voy a abrir un paréntesis, porque la normal es la suma de estos dos, o sea que tendría 10 por 9,8 por el coseno de 30, más la fuerza horizontal por el seno de 30, todo eso debería ser igual a la masa, que son 10 por la aceleración, que es 2, o sea que me quedaría 10 por 2, todo esto está en unidades del sistema internacional. Bueno, el coseno de 30 lo podemos aproximar a 0,86, 6 FH en este caso, esto me da 49, si hago esta distributiva, este por este término, eso me termina quedando, ya lo he sacado para ganar un poco de tiempo, 8.48, obviamente Newton, y 0,1 por el seno de 30, me queda 0,05 veces la fuerza horizontal, igual a 10 por 2 que es 20. Si agrupo las fuerzas horizontales, o sea, 0,866, le resto eso, me termina quedando 0,816 veces la fuerza horizontal, igual a 49 que pasa sumando, más los 8,48 que pasan sumando, más los 20 que tenía en otro término. En definitiva esto me termina quedando 77,48, y si paso eso dividiendo en el hito, me va a quedar que la fuerza horizontal, entonces, son los 77,48 newtons, dividido en 0,816, y a mí me da aproximadamente 94.95 newtons, que sería la fuerza horizontal necesaria para que ese cuerpo ascienda con esa aceleración. Desde ya espero haberte ayudado, y no olvides mandarme tu comentario, viene siempre bien, ponme un me gusta, que también viene bien, y activa la campanita y suscribite para que te lleguen más problemas de matemática física. Desde ya, muchísimas gracias. Chau.